Mi tribu, hoy les traigo un video épico que estoy seguro les va a encantar, resulta que a raíz de alguna charla sobre el juego telefónico y el video de los 5 principios del juego telefónico que si no lo has visto, estoy dejando aquí la tarjeta, pausa este video, ve a verlo y después regresa al resto. A raíz de este video, tanto como de las charlas, he recibido varios mensajes en mi cuenta de Instagram consultándome ejemplos o que explique un poco más cómo llevar a cabo estos 5 principios que les he mencionado. Entonces, lo que se me ha ocurrido es hoy traerles a manera de ejemplo una de mis conversaciones por chat desde la aplicación de citas hasta el inicio de WhatsApp para que ustedes puedan darse cuenta cómo es que se aplican estos, cómo es que vas fluyendo para fácilmente la chica acceda a una cita contigo e intercambio y un número telefónico para poder hacer todo mucho más sencillo. Entonces, sin más, vamos a empezar. Como ven, les estoy compartiendo la captura de pantalla del chat. He pixelado al rostro de la chica para que no se pueda saber quién es, igual que es un nombre o pseudónimo que aparece aquí. Y vamos a comenzar. Me avisa la aplicación que dice IMAX con esta chica. Y lo primero que voy a hacer es lo que les he dicho una y mil veces. Empezar generando intriga. Yo todo lo que quiero es que ella responda a mi mensaje. No importa qué tanto invierta, sino que lo que me interesa es captar su atención y que ella se pregunte qué quiero decir o por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Así es que allá vamos. Le digo sí, creo que sí. Ella pica y me pregunta entonces. ¿Qué crees? Que una caminata y helados podría dar pie a una charla súper interesante y divertida. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándole dirección a la conversación. Desde el primer momento estoy apuntando hacia la chica. Le estoy diciendo que yo ya tengo en la mira que ella y yo nos conozcamos en persona. Ella responde. Miren cómo responde. Porque lo que muy probablemente hubiera pasado ya que ha sido tan directo este mensaje o tan pronto es que podría haberme respondido y que te hace creer que voy a salir contigo o algo similar. Pero ella no. Ella ha decidido responderme y genial. Me parece bien la idea. Me dice helado. Es buenazo. Y me pregunta. Invierte en la conversación preguntándome. ¿De qué te gusta? Este último mensaje me hace notar que está interesada en que la conversación prosiga. ¿Ok? No es que solamente le gustó la idea de salir, sino que desea invertir en la conversación y me da un poco de cuerda para seguir ahí. Le respondo. Te digo, pero no vale copiarse. Y dice, ¿qué dime? Y ahí sí respondo. El del lúcoma. ¿Por qué hago esto? Empiezo a jugar un poco. Porque mi actitud siempre es fresca, juguetona, tal cual como le dice en el principio 5 del video. Y además, también está la parte de no responder todo lo que te pregunta. O por lo menos no dárselo a pedir de boca. Siempre que pide algo, o casi siempre, la condiciona. Entonces aquí empiezo. Te digo, pero no vale copiarse. Con esto hago que ella insista en repreguntar. Como ven que lo hizo ahí. Y ahí en la segunda vez que lo preguntes que lo responde. Procuren hacer eso porque es muy importante. De esta forma se desmarcan de la gran mayoría de hombres que usualmente está dándoles todo lo que ellas pide. Te diré que el del lúcoma no me gusta, me dice ella. Chocolate sí. Entonces, ¿cómo le respondo aquí? Perfecto. Así no me quitarás ni un poquito de mi helado. Bueno, ah, pero yo sí te pediré del tuyo. ¿Por qué hago esto nuevamente? Esto nos desmarca de la gran mayoría de hombres que lo que hace en este momento, o lo que hace durante la conversación, es tratar de complacerla. ¿Ok? Aquí le estoy diciendo que yo no soy el tipo de hombre que la va a complacer en todo lo que ella quiera. E incluso atrevo a subcomunicar que es muy probable que yo espero que ella sea quien me contraste a mí cuando le digo que yo sí me pediré del su lado. ¿Te gustaría aprender cómo conocer y conectar con la chica que tú quieras en donde quiera que te encuentres en tu día a día? En mi taller de tímido a atractivo, te enseño paso a paso cómo acercarte y aportar una experiencia positiva de tal forma que ella quiera conocerte. Si estás interesado en información al respecto, te bajo en la descripción del vídeo, dejo mis redes sociales a manera de contacto. Sigamos con el vídeo. Y ella parece ser muy amable, así que dice, dale, te comparto, pero un poquito nada más. Y empieza nuevamente a querer saber más de mí. ¿De dónde eres, Alejo? Me gustó eso de que tu mamá dice que eres lindo. Eso es por algo que dice en mi perfil. Y bromea un poco diciendo, así son las mamás, todas dicen lo mismo. Ok, con esto trata de descualificarme un poco, pero a mí me encanta porque me demuestra que es algo juguetón, que también está tomando confianza conmigo. Y eso es justamente lo que queremos. Que asuma familiaridad así como nosotros con ella. Le respondo, mi mamita lo dice en serio, pero ¿qué hago aquí? Malinterpreto a mi favor. Es otro consejo que les doy, siempre malinterpreten a su favor. Mi mamita lo dice en serio, pero es muy pronto para que la conozcas. Vamos despacio. Ok, ¿qué le estoy diciendo aquí? No te apures, no te voy a presentar a mi mamá todavía. Ella se ríe y me dice, no, primero te tengo que conocer a ti, luego a tu mamá. Es cierto. Y continúo. La caminata me parece buena idea para charlar. Es decir, nuevamente vuelvo a lo de la cita, ¿sí? Ese es el objetivo, así es que no debemos permitir salirnos demasiado de ese camino. No es que vas a estar allí, pum, pum, solo quieres salir, solo quieres salir, pero debes saberlo llevar. Y debes saber retornar la conversación hacia ese objetivo. A mí me encanta caminar, pero no me gusta mucho el invierno, me dice ella. ¿Qué es lo que hago aquí? Nuevamente malinterpreto a mi favor. Digo, ¿invierno? Ah, está bien, ya entendí. Si prometes no aprovecharte, dejaré que me abrace. Ella dice, ¿por qué mejor no me abrazas tú? Aquí quiero hacer una pausa por lo siguiente. Esto es algo que lo llamo una especie de cebo fácil. Te puede pasar en juego de texto, te puede pasar en persona. Me está diciendo que ¿por qué mejor no le abrazo? Es decir, está dándome a entender que ella estaría dispuesta a recibir un abrazo por mi parte. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque le digo, esto es un cebo fácil. Y si tú saltas sobre el cebo, todo el valor que has proyectado hasta aquí se puede venir abajo. Puede ser que ella de repente, cabe la posibilidad que mi perfil, mis fotos o tal, y la conversación le esté gustando mucho y esté empezando a sentir un poco de atracción por mí. Pero a mí me gusta pisar sobre seguro. Y si eso es así, no tengo por qué regalarlo en el chat. Lo que te pase, lo que tenga que pasar, va a pasar durante la cita. No tengo yo que ya concretar algo que va a pasar entre ella y yo desde aquí. Eso no es para nada bueno. Al contrario, estarías arriesgando demasiado. Así es que, obvio, el cebo fácil que me pone, es decir, no me lanzo sobre él diciéndole claro, mi brazo va a estar caliente o alguna estupidez de esa, sino que le respondo condicionándola nuevamente. Si me llegas a caer bien, definitivamente lo haré, ¿ok? Con este mensaje estás proyectando que eres un hombre de alto valor y selectivo. Es decir, condicionas el hecho de poderle dar tus atenciones a ella. No se las das así porque sí. Va a depender si te cae bien o no. Entonces, ella también se da su lugar diciéndome lo mismo digo, lo cual es perfecto. Digo yo, acepto. Y continúo nuevamente con lo de la cita. ¿Por qué lugares abiertos te gusta pasear? ¿Cuáles? Quiero decir, se lo aclaro allí. Bien, me responde, playa, plazas, no hay un lugar específico. Creo que una buena charla es la que te hace caminar bastante. ¿Ok? Si es que después de tanto condicionarla y ponerme en posición de premio, ahora decido premiarla. Diciéndole dónde estabas escondida, alma gemela, con una expresión de sorprendido. Justamente, para que se dé cuenta que se ha ganado mi interés. ¿Ok? Ahora sí estoy interesado en ella. Por las cualidades que he ido viendo que tiene a lo largo de la conversación y probablemente también en su perfil. Me dice, Alejo Coqueto, en cuarentena elegí tú. ¿Y tú? ¿De dónde eres o dónde vives? Me pregunta ahora nuevamente algo y decido jugar un poquito, pero lo respondo. Digo, eso es relativo. Y tú, repregunta, ¿por qué lo dices? Mis padres dicen que vivo en las nubes, se ríen, pero el papá dice que esto es San Borja, bla, bla, bla. Ella me dice, estoy en Chorrillos, ¿cuántos años tienes? Ahora, otra vez me hace una pregunta. Esta ocasión decido ya no responderla. Me pregunta, ¿cuántos años tienes? Y yo me voy por la conversación que teníamos con lo de la cita. Diciéndole, creo, entonces, que Miraflores puede ser un buen lugar para reunirnos. ¿Qué opinas? Bien, tú crees, pero ¿a dónde iríamos? Caminando, ¿hacia dónde? Continúo. El malecón es seguro, bonito, agradable. Siempre hay gente paseando por ahí. Hay kioscos para recargar energías. Y ella me dice que es bastante frío también. Parece que es friolenta, como me había dicho antes. Resuelvo, diciéndole, nos abrigamos. La verdad, soy friolenta, pero caminando se me pasa. ¿A ti no? Me dijo, caminando, claro. También soy friolenta. No me gusta mucho el invierno, la verdad. Le respondo de la siguiente manera. Le digo, me doy cuenta, pero no creo que mi casa o cualquier lugar cerrado sea buen lugar para que empecemos a conocernos. Entonces, nuevamente, ¿qué hago aquí? Denoto que no sufro de necesidad. Con todo lo que me está diciendo de lo del frío, podría haber yo propuesto, entonces, que nos encontráramos en mi casa, en la suya, en algún lugar cerrado donde no vamos a pasar frío. Podría haber aprovechado esas condiciones. Pero, nuevamente, hacer eso desde aquí, desde la conversación del chat, te puede salir una que otra vez, pero no estás pisando firme. Si tú quieres pisar firme, solamente concéntrate en llegar a la cita y en la cita vas a mantener tu actitud atractiva y ella va a acceder a lo que tú también quieras hacer. ¿Ok? Sigue ese consejo. Así que le digo, me doy cuenta, pero no creo que mi casa, ok, eso ya lo había leído. Y ella, lógicamente, también me dice, ¿no? Tengo la idea de que es mejor salir. Así como que retiramos el de la rima gris en vez de estar en casa. Así que está de acuerdo conmigo. Nuevo avance. Paso de la aplicación de cita hacia una aplicación más personal, como el WhatsApp. Así es que digo, esta aplicación es un poco incómoda. Mejor voy a darte mi WhatsApp, tal, tal, tal. Así me escribes y coordinamos dónde ir a pasar frío. Y risa. Dale, me dice ella. Y aquí me envía el mensaje hacia el WhatsApp. Soy. Y me pones un nombre ya completo. Me agregas. Yo pensé que eso lo era estar, mucho gusto. Sí, 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 trivialidades. Y listo. Pasamos de esta forma al WhatsApp. Y allí fue donde se concreta la cita. Como ya vieron, solamente era cuestión de quedar día y hora. Nada más y en lugar del punto de encuentro. Era todo lo que faltaba. Este es una conversación que quiero hacer. Lleven a manera de ejemplo. Porque les va a servir mucho. No les va a servir por el hecho de la frase o las palabras que están escritas allí. Llévense esto. No es la frase, no son las palabras. Sino que es la actitud. Desde dónde viene o qué es lo que quiere subcomunicar con cada mensaje. Les pido que vean el video de los 5 principios del juego telefónico. Y analizando ese, pasen a analizar juntos esta conversación. Tal cual lo acabo de hacer. De esta forma van a comprender cuáles son los principios. Van a saber cómo utilizarlos. Y van a poder así conseguir también más fácilmente avanzar hacia la cita con las chicas que conozcan por el chat. Eso ha sido todo por este video. Espero de verdad que lo utilicen así como se los estoy recomendando. Ya saben que si les gustó, dejen un like. Díganlo en los comentarios. Porque de ser así, semana a semana puedo comenzar a subir nuevas interacciones que haya tenido con el chat. Así como me he dado cuenta que está gustando el video de las interacciones en la calle. Las aperturas en frío. Y si no lo has visto, también te dejo por aquí la tarjeta para que lo puedas ver. Eso es todo por ahora mi tribu. Nos vemos pronto. Hasta otra.